qué rollo amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches espero que te encuentres muy bien allá en casita mi nombre es Alex Cáceres el día de hoy amiga más bien el día de ayer estuve en un en vivo y me dijeron me pidieron me imploraron me exigieron que por favor haga una nueva polémica entonces vengo muy polemicosa muy amarillenta dispuesta a todo dispuesta a atorarle contra quien le toque amiga vengo a despotricar a nivel público contra cabezuco amiga no sé me pareció buena idea ya que ustedes quieren amiga desde tiempos inmemorables desde que empezó el canal que reaccione a muerto de hambre suco pues por fin amiga vamos a agarrar a ano suco lo vamos a despedazar amiga vamos a despotricar voy a inaugurar una sección amiga de vídeo reacciones a muerto de suco para que para que le atoremos amiga para que me la pele toda esta va para ti a no suco a ver amiga repórtame por derecho de autor amiga a ver denúnciame los vídeos amiga me la vas a pelar toda amiga pues nada amiga tengo ganas tengo ganas de hacer desvergue qué mejor manera de comenzar una polémica amiga que contra el muerto de hambre suco y pues nada amiga vamos a comenzar dato curioso amiga el único strike que yo tengo aquí en el canal es de ano suco por la vídeo reacción a sus besos un especial que hice del 14 de febrero este año pero esta me la va a pelar toda güey porque lo voy a censurar me la va uy amiga se va a volver a abrir el ano güey para que yo traza la verga y pues nada amiga quiero presentarte ay qué bonita güey se ve al revés el nombre pero está bonito amiga qué bonito mi pino mira quiero que lo veas uy qué hermosis está muy bonito amiga la verdad y pues nada amiga vamos a comenzar con la vídeo reacción son unos vídeos cortitos que ni siquiera él subió los subieron a facebook y me pareció buena idea amiga no sé por qué y sobre todo pues para darle darle trabajo a ano suco güey que no genere pero que si trabaje que esté ahí güey viendo en qué minuto se me escapa un pedacito de edición de su voz o de su cara para poder meterme un strike pero no lo va a lograr amiga no lo va a lograr yo no soy cualquier creador de contenido muerto de hambre suco conmigo te la vas a pelar toda amiga es de tía pachonas ok aquí el vídeo donde ano suco habla sobre sus problemas económicos de los mensajes sobre tener un encuentro por dinero y donde pone excusas para no buscar trabajo que raro amiga me parece muy extraño pinche huevón verga vales verga si te dieran dinero por cada que habla hasta ti entonces ahí si fueras millonaria amiga pero no ahí te andas ofreciendo amiga por 20 pesos el whatsapp por 10 pesos en la foto del culo por 5 pesos güey incluso ya estás vendiendo las nalgas y no creo que nadie es de contrate amiga mucha suerte para la próxima sigue participando vuelve a nacer vamos a comenzar pausa hoy amiga doña leticia 2 bien perra amiga doña letizuco güey yo no estoy pidiendo donación pero si me quieren dar pues denme ay muy perra muy muerta de hambre miren yo sé ustedes van a hacer un precio de un amigo para con saludo pero con saludo con saludo a poco ay ya por eso te tenemos que apoyar amiga no creo ah o sea porque antes que estabas en pendejadas y le veías la cara de a marra sol ah pero como ya cambiaste ya eres buena persona ya aprendiste la lección ya no gastas el dinero en pendejadas ahora si mereces el apoyo de la gente ay amiga mejor di vela no digas vela si dices vela vela yo te mando amiga unos 500 dólares pero si puedes decir vela si dices vela ya perdiste amiga a ver a ver te reto a decir familia y yo sé que le va a arder el ano güey cuando vea este video a no suco güey muerto de ambruco güey yo sé que le va a arder güey no va a poder hacer nada esto va para ti dado tanto que te tenía cancelado amigo tanto que no quería reaccionar a ti pero la gente amiga es la que manda por fin vamos a hacer unas video reacciones poderosas hacia ti y no vas a poder hacer nada contra nosotras espérate tantito cállate el hocico y eso es lo que más te va a arder el culo amiga porque vas a estar ahí como pendejo en la computadora viendo este video y no vas a poder hacer nada amiga esta va para ti chingas a chingas a tu madre chingas a tu madre hace pausas suspensivas y todo para sonar más interesante más intelectual todos sabemos güey que ni el abecedario te sabes si quieres hacer las conversaciones ustedes ya lo deben saber pero miren cuando uno quiere a la familia familia uno hace todo lo posible por la familia entonces les comento güey para empezar güey ese hije que tiene gracel ni siquiera es tuyo güey que te lo hayan encasquetado a ti pues ya es tu problema y es gracel con g no con j no lo han sido uno de los días muy buenos de venta hay veces que salen los saludos es como todo o sea por eso es comentando que la vida es como una un sub y baja siempre vas a estar ahí abajo güey cuántos años tiene güey cuántos años tiene Anosuko güey se ve súper fatal se ve acabado se ve viejo horrible asqueroso se ve de 35 años o más muchos más se ve como el viejito pelón que le hacía a Mp3 güey se nota su cara de ira su cara güey se nota como de argentino español como G de José ay amiga y lo digo es real entonces no han sido unos buenos y 30 nunca no han salido muchos amigos ¿a poco si hay gente güey que le paga contenido Anosuko güey asquis bueno yo la verdad si lo pagaría para no quedarme güey con la pinche curiosidad de ver esa foto donde se está abriendo todo el ano güey y pues me daría mucho asco y ya nunca volvería a ser la misma persona pero vale la pena güey nada más que a mí no me lo va a vender no me lo va a vender güey ¿sí? por eso mismo estoy tratando de aplicarme en las redes sociales porque es un ingreso extra y muchos me están preguntando que si estoy llegando a esos extremos en lo que puse en esas conversaciones ay güey pues si te vimos vender rastrillos en la calle que ojo güey no tiene nada de malo que bueno que se estaba poniendo las pilas pero ya se dio cuenta güey que el trabajar honrado el trabajar bien trabajar pues no es para él porque es un huevón de mierda ¿verdad? amiga cabezuca por más que quieras estar aquí en redes güey nunca te va a dejar como para mantener a gusto a tu familia ni a ti a gusto como cuando estabas con la marra sol no mames quítate esa idea güey quítate esa fantasía jamás te va a arredituar tus redes como para que estés a gusto rascándote los huevos otra vez como con la gori ubícate ponte a chambear ponte a trabajar no seas huevona ni así toda los meto en contexto esta persona lo que no dijo es que esta persona me llevó a comprar saludos no es la verdad y se los quiero aclarar no es la verdad que algunos este eh google obras me compren saludos ya sea por mames ya sea por diversión ya sea para sus novias novios eso no es la verdad y yo con todo gusto lo hago no tengo ningún problema entonces esta persona me llevó a contactar me dijo ¿sabes qué güey? quiero un saludo saludos me dijo oye no tienes otro tipo de contenedor yo mmm sí también entonces yo también me han pasado las cosas pero él estaba insistente con este ir más allá yo les voy a ser sincero güey ¿qué pensará Gracel güey cuando despierta en las mañanas y ve esto oye un lado suyo güey ¿qué le causará güey? o sea cuando está prendida allá abajo y voltea y lo ve y él así asco güey la neta no sé qué bueno es que Gracel tampoco está muy agraciada que digamos ¿verdad? pero o sea o sea ¿qué güey? ¿qué tan bajo debes de estar en esta vida como para parirle un plebe a Anosuko y hacerte la mantenida güey pobrecita de Gracel la verdad yo le dije que no en ese momento le dije que no pero y como decía no ha sido muy unos buenos días de bueno pendejo no ha sido unos días muy pendejo no han salido adaptados como yo hubiera querido pinche huevón es que tú ¿quién eres? te pregunto ¿quién eres? para ah págame un saludo te lo cobro pero ¿quién eres? ¿quién quiere verte? a ti oda amigo te voy a mandar un saludo ¿no? o sea como ¿por qué? güey todavía a la marra sol pues porque agarras cura pero ¿tú quién eres? para vender saludo güey no eres nadie ya ya pasaste ya acabaste incluso después de esta polémica que comencé que estoy comenzando pues quizá suban un poquito tus números amiga en las redes espero que no generes de todos modos y si generas pues de nada amiga pero amiga ubícate ya ya fuiste amiga lárgate de aquí nadie te quiere güey apestas hueles a ovo güey eres el que huele a guardado huele a cucaracha güey ay no entonces yo me acordé de esta persona que ya me había comprado saludo y ya me había preguntado sobre cierto contenido sobre ciertas posibilidades algo más y para que pues para que saliera más rápido de dinero o sea para que me hiciera más rápido de transferencia dije que sí que sí pero la verdad es que no no hago ese tipo de cosas o sea no llevo a mayores solamente este tengo material o sea se pendejo lo está haciendo pues porque lo exhibieron y la gracel le ha de haber dicho oye porque estás diciendo que te vas a meter con alguien por dinero y bueno es que a la gracel le conviene verdad mientras ella esté a gusto rascándose la cangurera porque cabe mencionar que también tiene cangurera pues ella le vale verga o no sé no sé cómo funcionará pero ya sabemos no es novedad que dado estafa estafa a la gente le pagan una vez que le pagan ya no hace nada güey ni manda saludos ni manda contenido ni manda nada ni contesta en whatsapp eso no es novedad así que amiga yo te aconsejo por favor que si estás pensando en mandarle dinero por un saludo o por lo que sea a nosuko güey no lo hagas evítate pues de ser estafada así sean 50 pesos güey casi de que te emperra cómprate tus pues ni siquiera croquetas amiga porque ni a perro llega pero amiga no no pierdas tu dinero y sobre todo no es de que pierdas dinero güey porque 50 pesos que güey ni pa un chicle la neta la neta no le des de comer al bagre güey no le des no le des pa las tortillas güey la verdad ni 50 pesos se merece que es único y yo le dije que sí porque sí tenía y sí tengo una emergencia en familia y por eso fue que le dije que sí entonces dice busco un trabajo ya lo he hecho ahorita la crisis está muy cabrón no hay tanto empleo aparte aparte neta no sé de qué forma pedírselos que ya si ya tomé un poquito de conciencia o sea sé que muchos gorilobas escúchame sé que muchos gorilobas son conscientes de que a veces se pasan de raya y me refiero a que algunos de ustedes han planeado buscarme y golpearme no amiga no vales la pena no te sientas tan importante amiga no para nada bájate de donde estás güey es más yo sé que estás 6 no 3 6 metros bajo tierra güey bájate 3 metros más güey para que estés 9 metros bajo tierra ubícate güey nadie va a comprometer su bienestar ni su integridad ni su libertad nadie va a a anteponer el atropellarte el golpearte a su persona amiga no amiga ubícate no yo tampoco te deseo eso porque te vas a hacer la víctima amiga si alguien te golpea si alguien te atropella entonces van a llegar números a tu a tus redes y pues vas a generar y eso es lo que quieres verdad no amiga nadie le haga daño por favor yo no se lo deseo yo deseo y atraigo y todo amiga que fluya que fluya por favor todo en contra de cabezuco todo lo que le está pasando no es por casualidad no es por de que ay pobrecito no güey todo lo que le está pasando es por algo porque así lo merece porque es lo que debe de pasar por todo lo que le hizo a Aimee no estoy defendiendo a Aimee güey pero de Aimee a cabezuco güey yo prefiero a Aimee asco amiga horror que asquis ya ubícate ya lárgate de las redes nadie te quiere y amiga clopas punto dice no solo ganar el dinero pero eso es y la verdad tú sí te estás sumando muy en serio este papel también tienes que aceptar las consecuencias 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 ya suben créeme que ya suben ah mira el viejón él es el que decide cuándo fueron sus consecuencias y hasta dónde termina no amiga no la vida es muy perra es muy perrusca amiga la vida te va a ubicar todo lo que tenga que ubicarte y yo siento que apenas está comenzando la vida contigo güey Aimee P3 te ve desde la cima del éxito güey y tú ahí en el mismo hoyo en donde estabas y donde estás y donde vas a estar y en donde te vas a quedar amiga con tu disque familia espero que después de esta polémica que estoy iniciando güey no lleguen números a sus redes por favor todos espérense a ver la respuesta de Anosuko en resubidos güey no vayan a darle tráfico en su canal no vayan a darle nada güey en sus redes no se lo merece apenas está comenzando amiga la venganza de la vida contra Bagresuko güey él piensa que hay consecuencias ya tuve consecuencias ah mira él es el que decide hasta dónde no amiga no para nada amiga viene lo bueno te vas a morir de hambre güey te vas a poner más marrano y más asqueroso y más así todoso y pues vamos a poner el último videito ese de 40 segundos 30 segundos el buen fin llegó a Anosuko dice un video en tan solo 50 pesos o 2 por 80 recuerden que los videos son personalizados y son de saludos felicitaciones invitaciones ah o sea hizo el video como que pensando que lo iba a recortar pero no supo al final como recortarlo y por eso felicitaciones ay amiga pobrecita y luego que pedo güey que está vendiendo en 50 pesos un video güey que güey eso quiere decir que nunca ha generado bien en sus redes eso quiere decir que se está muriendo de hambre güey como para vender un video saludando güey en 50 pesos ay amiga ah o sea todavía le pone el viejón fecha límite de esta promoción es baddipda para el 20 de noviembre ay muy perra amiga yo te recomiendo que que vuelvas a nacer amiga o que regreses con mp3 yo siento que mp3 si te recibe güey de regreso la neta la neta vamos a ser sinceras ustedes dejen su opinión ustedes creen que mp3 si dado le propone que regresen regresan yo digo que si amiga pues es todo amiga espero que te haya gustado este video a ti no va a grezuka si fue así comenta comparte suscríbete y todo ese hecho que se dice tú ya sabes que hacer y si a ti no te gustó a nosuko pues intenta reportarme amiga intenta denunciarme no lo vas a lograr amiga ahí abajito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme tengo facebook instagram tiktok y twitter ok nos vemos por allá amiga si no nos vemos por aquí en un siguiente video ok bye chau 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 Y chau chau ¡Suscríbete!